El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 9 de noviembre, el Santoral nos regala la dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica significa la casa del rey. En la iglesia católica se le da nombre de basílica a ciertos templos famosos. Solamente se puede llamar basílica, aquellos templos a los cuales el sumo pontífice les concede este honor especial. La primera basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso de construir templos, le regaló el sumo pontífice el palacio de la Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestre convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica. En su frontis tiene esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso este nombre. Se le llama también Basílica de San Juan de Letrán porque tiene dos capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista. Durante mil años, la casa antigua durante mil años, la casa contigua a la Basílica se le llamó Palacio de Letrán. Fue la residencia de los pontífices y allí se celebraron cinco concilios. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo y la construcción actual es muy hermosa. San Agustín recomienda, cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo el Papa, pensemos en aquello que dijo San Pablo, cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma.